Hay muchas sorollas en América Latina, muchas zonas de sacrificio en donde se han desarrollado actividades que son altamente contaminantes y que esa contaminación ha afectado de manera muy grave a muchas personas y muchas de estas personas están en lugares empobrecidos, son mujeres, son niños. La importancia de este caso tiene que ver justo con esas realidades, justo con la posibilidad de que otras personas en otros continentes tengan herramientas jurídicas para proteger su derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano.